Música 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 Que linda está la mañana Ven que vengo a saludarte Música Música Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y el águila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció Y cierras de los San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y alabaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu Santo Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mira que ya apareció Fuerte el aplauso para Martina Jiménez Felicitaciones 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!